¡Suscríbete al canal! ¡No puedo jugar duelo! ¡No puedo jugar duelo de escuadra! ¡Las cosas! ¡Ven, ven, ven! ¡Leonardo turno! ¡Hola, hola! ¡Ay, ya salí! ¡Jajaja! 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 ¡Vuelta! ¡Ahora no hablo a la piel y hoy ya! ¡Ya, hermano! ¡Oye! ¡La chica tiene una voz bonita! ¡Me gustó! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, qué hombre tan salvaje! ¡Tan luchón! ¡Eso me prende! ¡Mira, no hablas otra vez! ¡Hola, nena! ¿Puedes ver? ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Cachudo este conejo! ¡Ay, no me hagas la conversación! ¡Causa! ¡Yo entro a meter bala! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh, los salanderos! ¡Uy, se cura! ¡Se va a poner interesante! ¡De una, de una! ¡Ahora tenemos tres segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya no! ¡No, no estuve! ¡Ya no! ¡No, no! ¡Es una cagada! ¡Si la Pieri no habla! ¡No hablo! ¡La Diabla! ¡Como Chupcha se llama! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tipo me! ¡Cállate! ¡Está diciendo si se me escucha! ¡No te escucha! ¡Mira, ya me mataron! ¡Si, ahora sí te escucho! ¡Uy! ¡Un M10! ¿Quieres? ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Uy, mira mis armas! ¡No me gusta la M10! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Malditos niños ratas! ¡Qué asco! ¿De dónde salió ese? ¡Pese Go! ¡Ese Go! ¡Ese go! ¡Uy, silenciado! ¡Otro era el Fungonix! ¡Qué locura! Oh, porque todavía no tengo maneras Está 300, güey, güey Vamos, segundito esto Maldito mío, rato me la va a pagar, hermano ¿Por qué me las curaba? Ay, ¿por qué me las curaba? La pieri, ay Sí, sí, ahora sí Se han confundido gente de curarme Griste, griste Ya peo, ya peo Oye, ustedes, hable, hable Yo quiero escuchar a la chica Uy, esta es lesbiana, creo No, 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 no Tengo 21 años 20, ha dicho 20 21, ¿qué eres? Ay, yo he escuchado 20 Se la escucha despacito a la chica No, te dijeron vieja, Stephanie Voz de cheroca A mí también No tengo arma de largo, gente Estamos Súbete, chica Ella se enamoró de las de Evan, creo Agarra, ¿no? A ver, capaz le diana Ah, tiene llave, eh El de ahí bajo, el de ahí, el de ahí abajo, ya peh Yo lo tengo, peh Mira, tú el de acá, tú este lado y yo este lado Ya, ya No, Stephanie Pírate, cabrón Venga, compré Ya, pero dejen, pues Tijerón, tijerón No, no tiene voz de 13, tiene voz de 18, 17 Siete Igual como es Stephanie No te das cuenta que hay mujeres Vamos a cuidar a la minita Vamos a cuidar a la minita Mira, 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 me colocó desde el piso No, 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 espérate, 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 está bien Mira, hay que limpiar a la gata Acá llegas Ah, ya ¿Has visto lo que te enviaba en el... 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 Pasame el ki de prueba No Espera, espera Ah ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, no sé a nadie matar a esa gata ¿Y por qué? Ay, dejenme en el rayo, pa' ¡Fuera! 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 Un MP5 al 3 había, gente Ustedes respetan por ser la mayoría ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Síbeteme! ¡Respete! 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 ¡Ay, un portal! ¡Ay, mi portal! ¡Ay, mi portal! ¡Chucha macho! Mi portal se lo llevaron los forros ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rata! Que deja un minas en las monedas ¡Ay, ay, ay! Jack, ¿ya puedes pronunciar la R? A ver, dime ratón No, no puedo Me puse Jack, tu cagada ¡No puedo! ¡No, mira! ¿No puedes hablar todavía? ¿Es mío? No Me he checheado y no puedo hablar O sea, la R fue miércoles ¡Sí puede! ¡Ataque te lo quea! Jeje ¿Qué pasó, carnal? Sí, ratón ¡Rratón! No, eso no puedo ¿Rratón no puede decir? ¿Ratón? ¡Carro, carro! ¡Carro! Mira, bebé Si tiene una R intermedia, sí puedo Ya, a ver, carro No, por eso no ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Paro! ¡No puedo! ¡Vamos! ¿Puedes? ¡No! 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 ¡Nada puede! Por ejemplo, puedo car... 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 ¡Acá tengo gente! ¡Acá tengo gente! ¡Puedo contestar! ¡Yo estoy de miércoles! ¡Voy! Voy y está... ¡Voy y está a 300 metros de acá! ¡Mama! ¡Que golpe! ¡Eso es un poquito con carmen! ¡Que brujo! ¡Eso es un poquito con carmen! ¡Que brujo! ¡Que brujo! ¡La intención es que voy! ¡Que puedo llegar! ¡Que brujo! ¡Que brujo! ¡Va a llegar cuando ya la chica... ¡Que brujo! Cuando la chica... ¡Que brujo! ¡Que brujo! ¡Ay, brujo! ¡Que brujo! ¡Que brujo! ¡Que brujo! ¡Que brujo! ¡Suscríbete! ¡Oye, si muestro, si llego! ¿Cómo se traba el dios? ¡Otro! ¡Achucha! ¡Mírave cuánta gente cayó! ¡Amiga, tienes demasiada gente! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! La chica es que no se preocupe ¡Sí! ¡Asesinato 4! ¡Asesinato 4! ¡Siegan cayendo! ¡Causa! ¡Ehhh! ¡Buena amiga! ¡Mierda! ¡Sincojita huevón! ¡Uy! ¡La lanzadera está! ¿Cómo se llama? ¡Saltándome con mi cero de daño! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué fue? Por ejemplo, yo puedo hablar con la héroe ¡Ehhh! ¡Pre! ¿Cómo así? ¡Vaya! ¡A ver! ¡Di pregunta! ¡Yo te conozco! ¿Pregunta? ¡Ya! ¡Ya! ¡Entendí! ¡Ya! ¡Imparable! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡A ver! ¡A la chica! ¡Matamos al Sakura gente! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Número! ¡A ver! ¡No lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver! ¡Buena! Vienes ya que se quedo parado y... Barriba, 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 barriba Va, lo mataron ya Ojo, ¿qué pasó? Cuidado, cuidado No mueran Ya morí Hay gente Hay gente en la casa Donde están ustedes Al frente Y para abajo Racha de asesinatos Oh, ya Ahora Ay Ay Vamos, amiga, tú puedes Yo creo en ti Racha de asesinatos Buena ¿A cuántos dedos juegas? Una pregunta ¿Qué? ¿Qué? Cartazo te respondió Sí, no Está concentrado Se vuelve a apoyar No la molestes en el odyssey Déjalo que sea de 10 9 Si llegan los 10, ¿cuántas puestas? Nooo Me callo un homerazo Pero mira una vez Te paso, te paso Y no es bien, ahorita me lo paso Falta esa gente A 8 dedos Juego a 8 dedos ¿Cómo puedo hablar el coso? Me salgo A ver Muy buena onda ¿verdad? Muy buena onda los muchachos gente Muy buena onda Me tuve que salir porque no supe que responder ¿Qué responde cuando alguien me dice ¿A cuántos dedos juego? ¿A 2 dedos? ¿A 4? A ver, vamos a probar A 6 dedos A 6 dedos A 6 dedos gente Ya, ya sabemos Para la próxima Stephanie, mandame un audio Que diga Hola, yo juego a... No, que diga Yo juego a 6 dedos Y otro audio que diga Si hablas te curo Si no, no... Así, por favor Yo juego a la que diga ¿Qué pasa? No, no, no... iii